¡Vamos! ¡Eh, los votos, escuchen, escuchen! ¡Cosquien y vos a ver, pon que digno aletar! ¡Cosquien y vos a ver, pon que digno aletar! ¡Cosquien y vos a ver, pon que digno aletar! Con la huevos, pues no es el que tenemos que ganar, que la buena vamos a estar, es la mala mucho más. Solador, que en mi vida nadie me puede quitar, me reboso la pasión, que se va de la piel. Solador, vamos a ser goza, que de chico vengo a ver, y me encanta el corazón, a ver que vos tenés. Pero mi fortaleza, otra vez me maré. ¡Cuchacho! ¡Dale a mi Dios de la San Miguel! 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 Solador, que en mi vida nadie me puede quitar, ¡Dale a mi Dios de la San Miguel! 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 Que se va de nacer, que nos vamos a remorchar que el chico de Juárez. Que me pase el corazón, cada vez que vos perdés, pero no me importa nada, yo estaré teniendo a ver. Muchachos, cada amigo puede andar bien, que esta banda está de pieza, que nos venimos a ver. Muchachos, cada amigo puede andar bien, que esta banda está de pieza, que nos venimos a ver. Muchachos, cada amigo puede andar bien, que esta banda está de pieza, que nos venimos a ver. Que nos venimos a ver, que nos vamos a remorchar que el chico de Juárez. Que me pase el corazón, cada vez que vos perdés, pero no me importa nada, yo estaré teniendo a ver. Muchachos, cada amigo puede andar bien, que esta banda está de pieza, que nos venimos a ver. Muchachos, cada amigo puede andar bien, que nos venimos a ver. Muchachos, cada amigo puede andar bien, que nos venimos a ver. Muchachos, cada amigo puede andar bien, que nos venimos a ver. Muchachos, cada amigo puede andar bien, que nos venimos a ver. Muchachos, cada amigo puede andar bien, que nos venimos a ver. Muchachos, cada amigo puede andar bien, que nos venimos a ver. Muchachos, cada amigo puede andar bien, que nos venimos a ver. Muchachos, cada amigo puede andar bien, que nos venimos a ver. Muchachos, cada amigo puede andar bien, que nos venimos a ver. Gracias.